Estamos, como veíamos el viernes, habíamos estado trabajando con esto de poder hacer un protocolo de trabajo con todas las instituciones de Vicuña Maquena, sabiendo en esta situación lo que nos viene quejando que es el COVID-19, coronavirus, que ya está en nuestro país y bueno, que tenemos que tener todas las medidas, todos los recaudos y estar en esto que es una emergencia ya sanitaria, ¿no? Roberto, bueno, pude ver que están todos los docentes, digamos, privados en cuanto a la salud, también hay maestras, directoras. Invitamos a todas las instituciones, invitamos a todas las instituciones y a todos los médicos en el sector privado para poder entre todos, nosotros ya teníamos, yo firmé un decreto el viernes, pero las medidas que iba tomando tanto el gobierno nacional con el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba nos iban cambiando, entonces queríamos también tener una reunión y en este caso fue buena hacerla hoy porque ya vimos el panorama del fin de semana con el discurso del presidente en cuanto también a la firma de los decretos de necesidad y urgencia, por lo menos sabíamos que ya hoy no hubo clases, que las escuelas están cerradas y bueno, y llevarle esto a la ciudadanía, que esto es conciencia netamente y pura nuestra, tenemos que ser conscientes de que esto es peligrosísimo si realmente toma los niveles que ha tomado en otros países, que nuestra salud es una salud que tenemos que trabajarla para vivir cada vez mejor, que es lo más importante que tenemos, entonces desde este lugar trabajar todos juntos y poder hacer un protocolo de trabajo que muchas veces hasta nosotros mismos desde el gobierno no tenemos la información que necesitamos y por ende, tanto la parte privada como las otras instituciones o todo lo que es institucional, tampoco la tenía, entonces esta reunión fue para aclarar muchas cosas y la participación de todos que hace de que entre todos podamos salir adelante. Roberto, luego te voy a preguntar, bueno, qué fue lo que ellos han preguntado o han pedido, ¿este decreto se respeta tal cual está o se ha sumado algo más? Este decreto fue del viernes, quizás que lo tengamos que modificar en la semana, pero bueno, la idea es mantener este decreto y a su vez, que era una de las cosas que nosotros no teníamos, esto de la educación, qué es lo que pasaba con la educación, si cerraban los colegios, no se cerraban, bueno, hoy sabemos, nosotros hemos cerrado la guardería, este presidente Perón, el hogar de día, también vamos a llevarle la vianda a los adultos, a sus casas y a quienes puedan, le vamos a llevar el bolsón para que puedan hacerse la comida, pero yo creo que tenemos que cerrar todo lo que es donde hay conmemoración de gente, donde tenemos mucha gente circulando, tanto los espacios culturales en cuanto a todos los talleres han sido cerrados, los espacios deportivos en cuanto a todos los talleres han sido cerrados, porque tenemos que empezar a trabajar firme en lo que viene, en lo que es el coronavirus, entonces desde nuestro lugar, como municipio, decir cómo vamos a ir trabajando y vamos a ir informando permanentemente a la población de toda la situación que nos está ocurriendo hoy en Vicuña Maquena, que hoy podemos decir que estamos libres, pero no sabemos mañana, pasado, lo que puede venir. Sí decirles también que a todos aquellos que han salido al extranjero, que se lleguen al municipio, nos llamen por teléfono, lo mejor posible que nos llamen por teléfono a una línea de la municipalidad, a cualquiera de las líneas de recepción, y nos informen el día de salida, el día de llegada, y que automáticamente tomen en conciencia la cuarentena y se queden en sus domicilios a pasar los 14 días como corresponde. Eso vamos a hacer muy estrictos, porque en un primer momento teníamos que aquel que viajaba de una zona roja, como era China, Irán, Estados Unidos, sí teníamos la información y sabíamos que ahora quienes muchos han viajado al sur de Brasil o han estado en toda lo que es la zona amarilla hasta el Caribe, pero tenemos que tener la información. Y hoy esa persona también tiene que estar en cuarentena y lo tiene que hacer a conciencia, lo tiene que estar pensando que pasó por un aeropuerto internacional, que estuvo en un colectivo internacional donde podría haber alguien infectado, que estuvo en un crucero donde podría haber alguien infectado. Entonces tenemos que tomar conciencia. Y la conciencia es eso, nosotros mismos ayudarnos entre nosotros y decir, me quedo en casa, cumplo los 14 días, si tengo una situación de que todos sabemos cuál es el estado que va tomando el virus, informar a su médico de cabecera, informarle a su médico para poder hacer el seguimiento. Así que de esa forma es como vamos a estar trabajando. Y bueno, y ahora terminando con todo lo que es la parte médica para poder poner un cronograma entre todos los médicos privados y el hospital. Eso hubo algunos PAP abiertos, planteaban en el día de hoy, y bueno, que se suspenden las escuelas, hay un decreto municipal y había los PAP que estaban abiertos. En el momento del decreto fue esto, firmar de poder estar estaciones de servicio, restaurante, PAP abierto, donde tuviera poca circulación de gente y separadas las mesas por dos metros. Pero bueno, estamos viendo que si mucha gente tomó conciencia y cerró su negocio, hubo muchas fiestas particulares y privadas que también no las hicieron, bueno, creo que todos tenemos que tomar conciencia y cerrar nuestros espacios para que no haya circulación de gente y esto no siga sucediendo a lo que va a suceder con el coronavirus. Así que bueno, esa es la idea, de informarles a todos y decirles, usar el alcohol en gel, lavarse las manos, la precaución de estar permanentemente, aquel que tiene o padece de alguna enfermedad, usar un barbijo. Un diabético tenga que usar un barbijo porque va a circular y esas son enfermedades que a su vez hacen de que el virus sea mucho más firmida, que el que tenga una afección pulmonar con más razón, ¿no es cierto? Entonces bueno, cuidarnos entre todos es buena salud, cuidarnos entre todos es poder decir que Maquena está teniendo una mirada en cuanto a la salud hacia adelante, que es lo que tenemos que construir. Por último, ¿qué plantearon los médicos y qué plantearon las directoras de los colegios en el municipio? No, los directores de los colegios nos plantean el tema del PICOR, que queda abierto y ahí hay una circulación de chicos, una conmemoración de gente importante, que han estado hablando con la provincia, han estado hablando con el Ministerio de Educación desde ese lugar y que por el momento siguen estando la comida y eso va a ser también lo que voy a tener que hacer, llamar a ver qué posibilidades hay de que llegue la caja directamente a la familia.